Contar una cosa que a mí me sorprendió mucho, la verdad sé que hace muchos años que Natalia De Neri vive en los Estados Unidos, creo que hace más de ocho, ¿no Dani vos seguramente? Hace muchos años, y fue distinguida en los Estados Unidos por la revista People, es productora de películas de cine, la última película Hope ganó premios. La rompe, ¿eh? Y la verdad, en Miami está haciendo un laburo artístico desde hace mucho tiempo, y bueno, el recorrido ahí estamos viendo, tuvo sus programas, estuvieron nominados al Emmy, y bueno, fue nombrada entre las 25 mujeres más importantes de Latinoamérica, junto a Salma Hayek y a Talia, y ahí estamos viendo parte de lo que es el documental, ella formó parte de una alegación cuando se inundó Puerto Rico, ¿se acuerdan? El último desastre natural en Puerto Rico, bueno, viajaron dos aviones a llevar alimentos, y a partir de eso se hizo un documental. La verdad es que a veces uno se olvida cuando pasan estos desastres naturales en Latinoamérica. El problema viene después. Puerto Rico se está reconstruyendo, y hay lugares que no se han podido... Mucha isla todavía destruida. De Negri es productora de este documental, tiene un programa también en los Estados Unidos, y hace muchos años que trabaja allá, y bueno, nos llamaba la atención la carrera que ha hecho, y también labura acá con... ahí estaba con Pablo Cablan... Sí, porque... Es un programa Corazones Guerreros, que sale en Estados Unidos, que recorren el mundo buscando testimonios de situaciones, de gente que se transforma justamente en un corazón guerrero por haberle peleado a la vida, por adversidades. Sé que hicieron nota, por ejemplo, acá en la Argentina, con Margarita Barrientos y sus comedores. Vieron en la Villa 31. En la Villa 31, y buscan en general gente que se destaque por algo, pese a haber sorteado alguna adversidad. La verdad que me consta el trabajo solidario que hace Natalia, que en general no se conoce. No, no se conoce. Lees, por lo menos tres temporadas. Yo leyendo un poco ahí lo que nos pasaba, como la biografía, me acuerdo de la película El Pozo, esa que tenía que ver con el autismo. Bueno, ahí empezó todo. La primera, eso recuerdo que también... Pero tiene una labor solidaria, de verdad, que viene siendo muy silenciosamente, pasito a pasito, y es muy grande. Pero eso es lo que yo digo, por eso se tiene que ir a Estados Unidos para que realmente muestren lo que hace, cuando es alucinante todo el trabajo que está haciendo, y por ahí acá no le damos la difusión. Y empezó a hacerlo allá, esa es la realidad. Sí, pero allá tiene un programa, allá le apoyan, le dan premios. Acá, si esas cosas se hacen acá, por ahí no se muestren. Acá hay mucha gente también solidaria. Bueno, de hecho tenemos Puente de Esperanza. Pero está bueno mostrarlo. Y acá tenemos Puente de Esperanza, es verdad. Bueno, le mandamos un beso enorme, la verdad que nos alegramos por la carrera, cuando a la gente, a los argentinos le va bien en otras partes del mundo. Dicho esto, nos vamos a meter, vamos a cambiar de todo. Va a ser un día muy bailanta, eh.